Citaba por la colonia Los Ramones, fue señalada como responsable de que ocurriera un accidente en la mañana de este día. Resulta que ella iba transitando y aparentemente fue cegada por el sol de la mañana que además se reflejaba en el pavimento, quitándole el derecho de paso a un motociclista, el cual quedó lesionado. Un motociclista terminó lesionado tras participar en un aparatoso accidente vial en las inmediaciones de la colonia Los Ramones durante la mañana de este miércoles. El percance ocurrió cerca de las 8.30 horas y testigos señalaron como presunta responsable a la conductora de una Kia Sorrento, con placas de la Ciudad de México, que transitaba hacia el sur por la calle Ramón Flores Peña. Al llegar al cruce con el bulevar El Minero, la mujer no hizo el alto correspondiente, pues aseguró que la intensa luz solar no le permitió ver que por ahí se desplazaba un motociclista con dirección de oriente a poniente. Fue por lo anterior que la camioneta impactó a la unidad de dos ruedas, por lo que su conductor, identificado como Joel Vázquez, terminó lesionado sobre la carpeta asfáltica. La situación fue reportada al Sistema de Emergencias 911 y paramédicos de la Cruz Roja acudieron a auxiliar al motociclista, trasladándolo a la Clínica 2 del IMSS para que recibiera atención médica. Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento de lo ocurrido y realizó la detención de la automovilista, quien fue consignada al Ministerio Público mientras se define su situación. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.